¡Hola mis kimuchitas! Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Lansi y voy a estar empezando a utilizar esta sombra de aquí, negra, para hacer un smokey para Halloween. No tiene que ser perfecto, pero tiene que quedar más o menos. Así que primero he colocado por montones en todo el párpado móvil la sombra negra, luego estoy pasando con una brocha limpia a difuminar todo como están viendo ahí. Así que ahí tómense su tiempo porque sí cuesta difuminar un poquitito, pero con paciencia así se logra un difuminado chévere. Luego voy a estar utilizando la sombra marrón oscura y voy a estar colocándolo como sombra de transición y de ahí poco a poco lo van difuminando para que se vea bonito el maquillaje. Estoy poniendo un poquito de la sombra blanquita satinada en la misma paleta en la parte del hueso de la ceja, ¿ok? Lo ponen solamente un poquitín y luego voy a estar poniendo un poquito más de sombra negra en el párpado móvil, pero ya eso es los últimos retoques como más o menos. Y luego voy a estar haciéndome el delineado, ¿ok? El delineado háganselo como siempre en la rayita y luego lo unen y de ahí lo pintan. Tienen que practicar para que se les haga fácil cada día. Ok, aunque el delineado casi no se nota ya que es un smokey, pero igual háganlo. Se nota un poquito, pero no tanto, pero igual se ve bonito. Luego voy a estar utilizando las pestañas Kimolash, las número 54. Es la que se mira bien perrona, me gusta mucho el acabado de esas pestañas. Luego estaré utilizando la sombra como en color meloncito en la parte inferior de mi ojo y luego una sombra negra, la misma sombra negra en la parte inferior para la profundidad. Ahora con un delineador blanco voy a empezar a marcar ahí una rayita, pequeña rayita, para que se vea bonito el maquillaje. Pero es opcional, si les gustan lo pueden hacer si es que les gusta. Si no, lo dejan así nomás. Y luego voy a colocar máscara de pestañas y listo. Ahora sí vamos a dibujar la calavera. Se agarra un delineador en plumo y va a empezar a trazar así unas líneas para abajo, una línea así como si fuese chuequita. Y de ahí poco a poco le van dando la curvita alrededor de toda la parte de la ojera de su ojo. Ahí de esa parte yo me guía para hacerlo de esa manera. Luego voy a empezar a rayar en esta parte, guíense del pómulo, un poquito más abajo del pómulo. Y hago una raya media chueca y poco a poco, como ven ahí el dibujo, porque yo también estaba viendo una imagen de una calavera para hacer esto. Así que luego repasa un poquito más. Y luego voy a hacer aquí una raya chueca también. Por ahí le hacen como unas raícitas, tipo así más o menos. Y luego lo van a estar pasando otra vez con el delineador para que volverlo más negrito y rellenando en esos puntos que yo estoy rellenando. Voy a tomar la sombra negra de la misma paleta y voy a estar rellenando en la parte de la ojera de mi ojo. Como pueden ver ahí poco a poco lo van poniendo en la sombra hasta que lleguen a la intensidad que ustedes gusten. Y de ahí poco a poco lo van jalando así que afuerita. Y también lo unen con el principio de su ceja. Para que así más o menos se dé una forma como de un ojo hundido. Aquí voy a estar poniendo un poquito de sombra oscura, haciendo como unas manchitas. Y luego lo voy a estar difuminando con una brocha un poquito más gordita. Como pueden ver ahí, más o menos como para dar un sombreado. De la paleta de E-Magic estoy utilizando la sombra blanca y voy a estar poniéndolo ahí en esa parte blanquito. Pueden hacerlo con un delineador blanco también. Luego con la paleta de Beauty Glasses voy a estar utilizando la sombra plateada. Y voy a estar colocándola en la parte de todo mi párpado móvil con el dedo nada más. De la misma paleta estoy utilizando la sombra negra y voy a hacer el contorno de mi nariz. Así que poco a poco ahí con una brocha pequeña empiezan a darle forma a su nariz. Y después con la paleta de BH Cosméticos sí contornean normal su rostro como siempre. Solamente un poco más marcado. Ahora estoy utilizando mi delineador líquido y voy a empezar a marcar otra vez la parte de aquí. Para que se vea más negrito y así como que se note más. Voy a estar utilizando la sombra negra otra vez y con una brocha de difuminar voy a empezar a pintar toda esa parte de ahí. Primero con la mandíbula de una calavera. Más o menos así primero una raya bien oscura y luego en ese lado donde estoy pintando. No se olviden de dejarlo el difuminado un poco menos intenso. Aquí van a hacerlo más y jalan unas dos rayas. Como pueden ver ahí es difícil explicar un dibujo de Halloween la verdad. Por eso es mejor verlo. Así que bueno solamente lo voy a hacer hasta la mitad y de ahí van difuminándolo todo muy bien. Para esto sí, tengan paciencia porque sí para difuminar está un poco tranca aquí. Pero agarren poca sombra y poco a poco vayan difuminándolo con paciencia. Con mi delineador líquido voy a estar trazando una línea aquí y con la paleta esta de Imagi voy a estar utilizando la sombra blanca. Y con una brocha pequeñita voy a empezar a hacer los dientes. Bueno primero voy a solamente dar así la formita. Nada más. Luego le voy a dar más forma a los dientes. Bueno aquí con una brocha más pequeña voy a empezar a hacerlo un poquito puntiagudo. Los dientes y a darle un poquito de forma más o menos como si fuesen unos dientes. Ya saben que yo no soy tan buena dibujando estas cosas de Halloween. Pero lo estoy intentando y espero mejorar cada día. Así que bueno pues ahí más o menos le hacen los dientes como lo estoy haciendo yo. O bueno si lo hacen mejor pues mucho mejor. Y luego vuelven a repasar no se olviden la línea negra que tracé primerito en la parte guiándome de la boca. Para que así se vea más real y se vea el corte como si estuviesen los dientes ahí todos salidos. Bueno aquí que muchitas podemos dice el labial que ustedes gusten. Puede ser negro o rosado o morado o lo que ustedes quieran. Verde solamente lo hacen en el labio como tipo payasita y lo van rellenando poco a poco. De la paleta de Anastasia voy a estar utilizando este color que es medio moradito este iluminador. Y voy a estar colocándolo encima de los pómulos. Un poquito en la nariz y iluminar en las partes pues que solamente esos dos encima de los pómulos y la nariz. Y ya para finalizar el look nomás le ponen un poquito de color blanco aquí en esas partes. Ya saben pueden utilizar una sombra también. Aquí voy a estar utilizando este glitter moradito y voy a ponerlo en el labio para que se vea más perrón el maquillaje. Y bueno que muchitas fin del maquillaje. Espero les haya gustado. Qué difícil es explicar esto. La verdad es bien complicado. Así que espero que si les haya gustado y lo intenten. Está bien fácil y la verdad se mira muy bonito para Halloween. Así que les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. Chau chau.